Una expresión de arte y de cultura que realmente muestra lo que son nuestras raíces como latinoamericanos y como colombianos. La media torta siempre se ha caracterizado por hacer eventos grandísimos, por hacer eventos que siempre están queriendo cambiar la cultura, arreglar y mejorar tantas problemáticas y tantas cosas por medio del arte. Entonces es importante que apoyemos y que vengamos a ver todos los eventos que nos ofrece la media torta. Un espectáculo lleno de símbolos, de color, que nos remonta a nuestros orígenes, a nuestras raíces.